¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a los juegos de Dani. ¡Llevanos! ¡Vamos a jugar a los meches! ¡Saps warts! ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a completar la guía de pesca. ¿Sabéis lo que nos faltaba? ¿Qué? Guía de pesca. Agua dulce. Todo, todo... ¡Ah! Gasterosteidae. Solo se ve después de la medianoche. Lo que significa que vamos a tener que ir de pesca nocturna. ¿Qué te parece? Adiós, conejo. Adiós, conejo. Adiós, conejo. Tomarse una... No, vamos a tener que tomar una bebida energética. Vamos a pillar la pizza de la basura. Es muy apetecible también, ¿eh? Y esta gente se ha dejado... Mira, aquí hay unas salchichas que no quieren. Por eso lo dejan abierto. Tenemos que volver, que no llegamos. No llegamos. Papá, ya una bebida energética. Pero es que no podemos tomarnosla parados. Tenemos que correr a una mesa. Rápido, rápido. ¿Aquí había una mesa? Nada, nada. ¿Es rique? Ahí está ahí. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Rápido, rápido. Rápido, Riquel. Rápido. 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 ¡Ah! 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 Creía que nos dormíamos por el camino y se nos fastidiaba la misión, ¿eh? ¡No es normal! ¡Uf! Ya podemos. La verdad es que después de volver corriendo, creo que había la misma distancia hasta el lago, pero bueno. Vamos al lago y antes de subir en la cánoa para pescar, nos vamos a tener que tomar otra, ¿eh? Otra bebida energética, ¿eh? Oye, que igual aquí lo pescamos, ¿no? Porque aquí hay peces. Ya lo sabía. Pues vamos a... Ay, pero si tenemos... Tenemos aquí una mesa, tío. O sea, hemos... ¡Qué tontos! Teníamos una mesa al lado y hemos tenido que volver. A ver si tenemos suerte y es la que nos falta. ¿Eh? Un cangrejo de río, tío. Es que es un río, papá. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pero a ver. Han picado los dos. Eh, ha picado. Esto es un piscardo. ¡Ah, no! A ver, a ver. ¿Qué me viene? ¿Qué me viene? Una robaleta, tío. Pero vamos a ver. No, perrín. Pues lo siento, pero ahí se queda, ¿eh? Ahí se queda la... La cacuna se queda ahí, ¿eh? Que no tenemos tiempo para recoger, papás. ¿Quién viene por ahí? Un runner. ¿Ha pasado un runner ahí haciendo ejercicio? Otro piscardo. Oye, vamos a tener que ir a... El piscardo de las narices, ¿eh? Piscardo de las narices. A ver. A ver, a ver. Atención. Atención. No. ¡Coma! Creo que nos vamos a tener que ir corriendo de aquí, ¿eh? Escóte, Sneaky. A ver. Ahora nos va a entrar el sueño y el... ¡Oh! Vamos a ponernos rápidamente la ropa de... de... de guarda para que no nos diga nada. Y ya está. Vale. Venga, rápido. ¡Venga! ¡Que nos vamos a dormir! ¡Va! Oye, de verdad, afuera. Rápido, rápido. A tomarnos una. A tomarnos una que nos quedamos dormidos, ¿eh? Venga, rápido. ¡Uh, chaval! ¿Cuántas tenemos? Aún tenemos unas cuantas. Podemos aguantar. Podemos aguantar. Podemos aguantar bastante. Nos vamos rápidamente al lago, ¿eh? A ver si tenemos más suerte en el lago. Se nos va a hacer de día. A ver, atención, aquí hay uno. A ver, ahí. Lo que no sé si es... Es pequeño. Lo que no sé si es pequeño. Tenía pinta de ser pequeño el pez, ¿no? Oye, ¡eh! Pero, hombre, que me vas a espantar los peces, tío. ¿Ya? Ha caído uno, ha caído uno. ¿Qué es eso? Una rémora. Vamos a pescar todos, menos el que nos toca, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Pero qué hace la gente a estas horas pescando, tío? ¿De verdad? ¿Tú te crees? ¿Qué hacen pescando? A ver. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Una trucha. Bien, bien. Estamos completando el catálogo, menos la que nos hace falta, ¿eh? Bien, bien. Las seis de la mañana, chaval. Que se va a hacer de día y no nos va a dar tiempo a... Madre mula. Rápido, venga. Vamos. Vamos, Sneaky. Vamos. Perrin. Perrin está ya atrás. Perrin. Ahí hay un pez. Ahí hay un pez, sí. Y aquí hay un pavo. Aquí hay un pavo. ¡Quieta del medio, hombre! Que se nos va a hacer de día. Que sea posible. El pez, el pez está ahí. Venga, vamos. Rápido. Perrin. Vamos, Perrin. Atención. Perrin tiene hambre. Pues espérate y te daremos pescado, Perrin. Pero, Perrin, ¿qué estás haciendo? Estás empujando la barca. A ver, a ver, a ver si viene. Viene. Una rémora, tío. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué cachondeo es? Que de verdad. ¿Qué se nos hace de día? Para Perrin. ¿Qué se nos va a hacer de día, tío? Creo que vamos a tenernos que ir a dormir y volver mañana, ¿no? Yo no. No podemos... No hay suerte que tenemos. A vos, Perrin. Aparta. Uy, aquí hay una mesa. Qué bien nos va a venir esto, ¿eh? Qué bien nos va a venir. A ver. ¿Qué hace ese pavo? Vamos, rápido. No, no, no. No, no. Se ha dormido, Sneaky. Pero es que se ha dormido debajo del agua. No. Oh, no. Se va a humar. Menos mal que el pato. El pato nos va a salvar, ¿eh? Porque si no... El mapache. El mapache. Pie grande. No puedes quedarte dormido donde quieras. El ranger te ha traído de vuelta. Estaba enfurecido. Tuve que sobornarle para que nos echara... Para que no nos echara a patadas del parque. Duermes en tu cama esta noche pie grande. Bueno, de momento, en la primera tentativa hemos fracasado un poquito, ¿no? Sí. Hemos fracasado un poco. ¡Perrin! A Perrin lo vamos a dejar en casa, ¿eh? Yo lo siento por Perrin, pero... Perrin. A ver, Perrin. Perrin dice que tiene hambre y que no busca nada si no le das de comer. Bueno, Perrin, Perrin. Perrin, te damos mucha comida. A ver, el cangrejito este se lo come Perrin, ¿eh? El cangrejito. Yo lo hago. Yo lo hago. Venga, dale. Vamos a pasar de nivel. Dale pescado, que tenemos un montón. Va. Dale pescado. Y ya está, ya está, ya está. Ya le hemos dado bastante. Ahora un poco de caricia, caricieta a Perrin. ¡Vamos, Perrin! ¡Vamos! ¡Atención! Cuando nos vayamos a dormir, Perrin va a pasar de nivel. Así que, pues, entonces nos lo llevamos. Nos lo llevamos a Perrin, ¿eh? Ahora que ya ha comido, ya, buscará algo, ¿no? A ver, Perrin, busca algo, anda. No busca nada. Bien. Bien, Perrin. Bien. Desde luego, Perrin, ¿cómo eres, eh? Tiene serias dificultades el pato con... ¡Ey! Mira, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a bailar un rato mientras intenta pillar el pato, ¿eh? Mira, mira, mira. Yeah. Oh. Come on. Yeah. Ah. Ah. Yeah. Ah, ah. Vamos, Perrin. Mueve, mueve el esqueleto, Perrin. Uh. Yeah. Ah. Ja. Eso es Perrin con estilo. Yeah, yeah. Ahora hay que apagar. Ja, 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 ja. Ahora lo ponemos a hacer. Vamos a dejar la música que le va bien al... al pato le va bien para correr delante del ranking, ¿no? Es... Deja... Deja de hacer el bobo. Deja de hacer el bobo. Quiero verlo. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo... Yo sé qué está haciendo. ¿Será el del esquí? Sí. A ver, Perrin no encuentra nada. Es el del esquí. A ver. Mirálo, mirálo. Mira, mira el canelo. Deja de hacer el tonto. Mira el canelo, ¿eh? Pues sí. Deja de hacer el tonto. Si quiere ponerme los esquís, me los pongo. Se quiere ir a esquiar. Se quiere ir a esquiar el canelo. Deja de hacer el tonto. Está haciendo el caneloncio. En fin. Estoy... ¡Oh! Atención. ¡Oh! El dueño de una mascota ha sido un irresponsable y no ha limpiado una caca de perro. ¿Quién habrá sido el cerdo? Pero la... ¿Qué ha pasado? Hay que esconderse. ¿Qué pasa? No sé, no sé. Será por la caca. Será por la caca. Hay que recoger la caca. No podemos dejar la caca. Vamos a recoger la caca. Y si no... Madre mía, ¿cómo se ponen? Por una caquilla de nada. En total, estamos en la naturaleza, ¿no? Yeah, muévete, muévete. Vamos. Snakey, apágalo. Yeah. Apágalo. Perrin no encuentra huesos, pero mira cómo se mueve Perrin. Yeah. Ah, ah. Yeah. Yeah. Bueno, son las 5 de la tarde. Ya queda poco para que se haga de noche, pero nos hemos venido al circuito a ver si Perrin es capaz de encontrar algo aquí, ¿eh? Atención. Vamos a ver. Perrin, concéntrate. Perrin ha olfateado algo. A ver si podemos cruzar. Que no nos atropellen. Perrin, cuidado. Madre mía, Perrin, te has comido el coche. Menos mal que es fuerte, Perrin, ¿eh? Con muchas patatas. Vale, vamos por... Yo creo que vamos a tener que entrar... Aquí... A ver, Perrin. Vamos a decirle que... Que olfateo otra vez. A ver si tenemos que seguir para arriba o qué. Vale. Perrin. Vale, es en esa dirección. Madre mía, qué odisea de búsqueda, ¿eh? Sí. Vamos allá, Perrin. Tú puedes. Tú puedes hacer caquita, Perrin. Vamos a ver. ¡Olfatea, Perrin! No te cabe. A ver si somos capaces de... Lo que ha costado, ¿eh? Apuestas. Apuestas. Yo creo que es una pelota de golf. Pelota de golf de tenis, que requieres decir. Un hueso. Hueso, yo digo que es una zanahoria. ¿Vale? Un hueso. A ver. Esperemos que sea un hueso, pero bueno. Yo digo que es una... Vaya lechugazo se ha pegado ese. Atención. Oh, mira, un saco de dinero. ¡No te he adivinado! Pues hemos fallado todos. En fin. Bueno, bueno, Perrin, no está mal, no está mal. La próxima vez el saco más grande, ¿eh? Que tampoco ha sido muy, muy grande. A ver, nos tenemos que ir raudos y veloces porque se nos está haciendo de noche, así que hemos llegado al lago. Estamos listos para segunda tentativa. A ver si pillamos a la gaster hosteida, ¿eh? Enviamos a Perrin a casa. Nos vemos mañana que tenemos que ir a ver cómo pasa de nivel Perrin, ¿eh? Atención, amigos, se está aproximando la medianoche. ¡Ah, ya ha pasado! Ya es medianoche. Las doce y un minuto. Así que nos tomamos una bebida energética. A ver si podemos pescar el bicho ese. Solo tenemos una. O sea, que cuando nos entre sueño, nos tenemos que ir. A ver si pillamos a ese bicho. Que no se deja pillar al gaster hosteidae. ¿No? Parece listo, ¿eh? Atención aquí. A ver si hay suerte ahí. Pillamos ahí. Se ha ido. Pero bueno, ahí hay más. A ver, ahí. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Aquí hay unos cuantos peces, ¿eh? O sea, que igual no hace falta ni que nos movamos de aquí. ¿No quiere picar? Lo tenemos. Ha picado. Ha picado, ha picado, ha picado. Me voy al sobre, dice este. Un piscardo. Un piscardo, en serio. Un piscardo. Vale, vamos a ver. Ahí va bien. Ahí, venga. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Uuuh! ¡Qué fácil ha picado este! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Gaster hosteidae! ¡Gaster hosteidae! ¡Vamos! Bueno, pues lo tenemos, ¿eh? Pescamos a uno más y nos vamos a dormir. ¿Qué te parece? Pero primero vamos a ver el libro. Es que yo creo que estará durmiendo el pescador. Bueno, vamos a ver si está, ¿vale? Vamos a ver si está. ¡Bien! Venga, vamos a ver si está. Y además, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ir con estilo. Buceando. ¿Qué te parece? ¿Eh? Con estilo vamos a ir. Atravesando el lago por debajo. Se va más rápido así que en la canoa, ¿eh? ¿Verdad? Ya hemos llegado. ¿Has visto? Madre mía, mucho más rápido, ¿eh? Que con la canoa. Vale, vamos allá. Ahí hay un pez que quería pasar. A ver si pillamos al... Vale, está durmiendo. No nos lo va a cambiar ahora, ¿eh? ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Eh! ¡Eh! ¿Molesto? ¡Molesto! Siéntete como en casa, pone. Pero... ¡Eh! ¡Despierta! ¡Eh! 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 ¡Estará diciendo una palabra de su sueño! Bueno, nada, pues no hay manera. Siéntete como en tu casa. Nos vamos con el mapa a dormir. Y así vemos a Perrin pasar de nivel. Y volvemos al día siguiente para que el pescador sepa que hemos pescado todo lo que había, ¿no? ¿A qué? ¡Bien! Nos estamos durmiendo, ¿eh? Nos ha venido justo, ¿eh? ¡Uh, chaval! A dormir. ¡Atención porque Perrin! Creo que va a cambiar de nivel, ¿eh? ¡Atención! ¡Vamos, Perrin! ¡Atención, Perrin! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Tu mascota ha aprendido un truco nuevo! ¡Hacerse el muerto! ¡Bien! ¡Atención que Perrin se sabe hacer el muerto! Vamos a ver ese truco, ¿no? ¿No? Vamos a ponernos una ropa un poco más... La primera que conseguimos. Esta, venga. ¡Hombre, que hace calor, tío! Vamos así, ¿no? Manga corta y eso, ¿no? Oye, Perrin, vente con nosotros que nos tienes que enseñar ese truco, ¿eh? ¡Vamos, Perrin! ¡Míralo! Tiene un hambre atroz, Perrin, ¿eh? ¡Vamos, Perrin! Ese es nuestro Perrin que tiene que desayunar. Venga, vamos a ver. Vale, Perrin, síguenos. Síguenos, Perrin. Queremos ver tu nuevo truco. Antes de ir a ver al pescador, ¿eh? A ver. ¡Vamos, Perrin! Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. ¡Perrin! ¡Perrin! ¡Ay, qué susto nos ha dado! Le ha salido tan bien que creía que había pringado Perrin, ¿eh? ¿Eh? Otra vez, Perrin. ¡No! ¡Perrin! ¿Qué te ha pasado, Perrin? ¡La croqueta! Perrin sabe hacer la croqueta. Venga, vamos a ver, a ver, Perrin, vamos a ver. Vamos a ver. Perrin, vamos a ver los trucos de Perrin, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡La croquetita, Perrin! ¡Hola! Muy bien, Perrin. Vamos, qué bien, qué bien, qué bien te ha salido. Qué bien te ha salido. Y ahora, y ahora, y para finalizar... El buen saludo. ¿Cómo está usted, Perrin? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, Perrin? Muy bien, Perrin. Pero sabes demasiado de hombres. No, no, es uno de los trucos que se les enseñan a los perritos. Lo de dar la patita, tío. Sí. Pero no es fum, fum, fum. ¿Qué sí? Hombre, fum, fum, fum lo haces tú, no lo hace él. Bueno, atención porque estamos otra vez en el lago, ¿eh? Estamos atravesando el lago. Está bastante limpio esta parte, ¿eh? Sí. Ay, mira, ahí hay suciedad, bueno. Una lata. El lago lo limpiaremos en otro momento. Perrin está preparado ya. Ey, a ver, el pescador. Atención. Tuviste suerte atrapando esos peces, excelente. Y déjame echar un vistazo. ¡Gaste los tiráis! ¡Esa es una buena captura, vamos! Salgo por el lío. Espero que 125 sea suficiente. ¡Oh! Me acabo de dar cuenta. Terminaste el libro, atrapaste todos los peces. Has hecho muy feliz a este viejo. Toma esto como agradecimiento. ¿Qué nos va a dar, tío? El disfraz de pescador. ¿Qué me estás contando? Me gusta el gorro. Toma ya. ¡Qué chulo! Es el mismo gorro. Sabía que nos tenían que dar al gorro, pero no sabía que era. Pero bueno, tenemos el disfraz de pescador. Yo también. Chaval. Yo diría, algo nos merecemos. Algo nos dan, ¿eh? Bueno, pues tenemos el disfraz de pescador, que además, si no te gusta el color, pues puedes ir a pato de moda y le cambias el color. Sí. Y ya está. Pero eso lo haremos otro día, porque este vídeo... Se acaba ya. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan. Ya lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. ¡Compleza tu colección! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!